saludos a toda la comunidad académica de la universidad nacional de colombia mi nombre es diana lópez y soy la directora del instituto de educación en ingeniería de la facultad de minas en esta ocasión queremos compartir con ustedes algunas de las experiencias asociadas a la vinculación de estudiantes universitarios como apoyo a la creación de obras para cursos de pregrado y posgrado a través de la convocatoria que realizó el instituto de educación en ingeniería de la facultad de minas en los docentes que participamos de esta convocatoria tuvimos el apoyo de estudiantes auxiliares estos estudiantes previamente fueron preparados en realizar obras en esta preparación ellos tenían ya información de cómo realizar vídeos infografías de cómo montar un canal por ejemplo en youtube entre otras dentro de la convocatoria entonces cada docente trabajó con uno de estos estudiantes auxiliares que ya están capacitados en estas herramientas y conjuntamente estuvimos montando los cursos en la plataforma módulo los estudiantes digamos que fue un trabajo pues de equipo donde como docentes nosotros les pasamos al estudiante el material y nos comunicamos les decimos cómo queremos que quede el material montado en la página y ellos se encargan de hacer un diseño de cómo quedaría este material en nosotros como centro volvemos y lo revisamos y así en una continua realimentación logramos entonces tener un material que sea digamos muy didáctico que sea menos cuando se llega a la plataforma del curso a la hoja del curso digamos a la hoja general podamos encontrar imágenes que tienen que ver con los contenidos del curso a seguir un paso a paso de lo que de lo que contiene el curso entonces en toda digamos esta elaboración de manera conjunta entre los estudiantes auxiliares y los docentes logramos tener unos buenos resultados digamos al final de de este proyecto qué tal mi nombre es javier blandón soy un profesor del curso de análisis avanzadas estructuras y el instituto me proporcionó un estudiante para ayudarme a hacer algunos objetos virtuales siempre aprendizaje en los sobas y quiero compartir con ustedes una que básicamente fue una idea de la estudiante melisa toda esta información yo ya la tengo y es la que empleo en mis cursos de presenciales entonces yo a ella le presenté cada una de esta esta información y ya cuando ella la la observó me propuso que para que no hacíamos esto en una infografía entonces esta parte que aparece en el módulo de método de flexibilidad que aparece en cada uno de los de los pasos que es algo que yo les digo y que posteriormente lo hago mediante un un ejemplo entonces la estudiante de melisa me propuso que hacer esto en una infografía entonces ella lo que me realizó fue este este documento ahí prácticamente está toda la información que estaba condensada en casi 12 15 minutos que me he tardado yo en explicar esta esta parte entonces la idea mía es les dejo un vídeo con la explicación de esa información y posteriormente los invito a que repasen o miren este este documento porque es una manera para aquellos que son un poco más visuales que puedan digamos interpretar lo que vieron en el vídeo o los que ya entendieron el vídeo repasen entonces cuando ya miramos esta parte entonces me parece muy interesante y he recibido buenos comentarios por parte de los estudiantes es como se vuelve algo interactivo porque el estudiante empieza a buscar digamos qué es lo que aparece en cada uno de estos de estos iconos entonces es una manera de repasar que tienen ellos para para que el conocimiento así la forma que estoy realizando esta transferencia de conocimiento si sea la adecuada entonces para mí ha sido un una parte interesante explorar estas nuevas herramientas que en principio la estudiante melisa me decía que estábamos duplicando información pero yo ya después lo vi que no es no es tanto duplicar es más tener todas las herramientas para los diferentes formas de aprendizaje de los de los estudiantes de esta manera muchas gracias al instituto antemano por este apoyo y que esta emergencia nos ha permitido digamos fortalecer muchas habilidades que teníamos y desarrollar herramientas pues en lo mismo para nuestros estudiantes gracias buenas tardes soy valentina sierra estudiante ingeniería química del décimo semestre en medio de la coyuntura que vive el país debido al 19 son muchos los sectores que han tenido que adaptarse para seguir operando la educación no la espera y por tal razón la universidad nacional ha afrontado esto con diferentes alternativas ha estado capacitando a sus profesores y a estudiantes auxiliares para cumplir con su objetivo de formar y educar esta vez por medio de herramientas digitales es por esto que desde aproximadamente tres meses he venido trabajando como estudiante auxiliar ayudándole a algunos profesores con la creación de los objetos virtuales de aprendizaje con el propósito de llevar sus cursos a un entorno virtual este ha sido un proceso de trabajo en equipo en el desarrollo de cada uno de los objetos virtuales de aprendizaje mantengo una conversación constante con el profesor para recibir una retroalimentación y verificar que se pueden lograr los objetivos de aprendizaje de cada una de las herramientas que se plantean puesto que es muy importante conservar la calidad de los cursos que caracterizan la facultad de Minas tanto los profesores como los estudiantes nos hemos abierto a nuevas posibilidades de enseñar y aprender ha sido interesante la dinámica de entender la complejidad que tiene llevar a cabo un curso darle sugerencias al profesor respecto a cómo llevarlo a cabo por medio de herramientas digitales desarrollar juntos una idea y materializarla hoy es tan vacía de las aulas de clase los profesores y los estudiantes cambiaron un espacio físico por uno digital donde se han fortalecido la comunicación y el papel que desarrollan ambas partes en el proceso del aprendizaje hemos encontrado diferentes plataformas, programas, foros, aplicaciones y demás que nos han ayudado en el proceso la virtualidad es algo que nos invita a reinventarnos como profesores y estudiantes pero sobre todo a asumir nuevas y más estrictas responsabilidades estamos haciendo de esto un espacio para fortalecer la educación superior Hola, mi nombre es Andrés David Wagner y soy estudiante de Ingeniería Civil del décimo semestre de la Universidad Nacional de Colombia y durante los últimos dos meses he sido estudiante auxiliar a través de una convocatoria que realizó el Instituto de Educación e Ingeniería para apoyar a los profesores en la virtualización de los cursos bueno, para hablarles un poco de esta experiencia tengo que comenzar diciendo que ha sido todo un reto un reto enriquecedor pero a la vez gratificante por el hecho de poder participar activamente y apoyar a la comunidad universitaria en este proceso de adaptación frente a lo que estamos viviendo actualmente ya de manera particular dentro de las labores que he venido realizando he podido identificar que surgen muchas dudas dudas respecto a cómo llevar un curso que ha sido desarrollado durante mucho tiempo en manera presencial ahora un entorno virtual tan repentinamente y sin perder la calidad yo por ejemplo he estado apoyando dos cursos uno de postgrado muy teórico uno de pregrado muy práctico ambos con requerimientos muy diferentes que al momento de llevarlos a la virtualidad y encontrarse uno con muchos recursos y muchas herramientas tecnológicas hace que surjan más dudas como cuál sea la mejor herramienta de utilizar cómo conectar esas actividades que tenían previstas con una u otra herramienta además efectivamente esas actividades si con esas actividades se están alcanzando los propósitos de aprendizaje que uno espera que alcanzaran los estudiantes entonces considero que el proceso que ha venido realizando el instituto y la labor que ha venido ejecutando en conjunto con los profesores ha podido acortar un poco esa brecha el hecho de poder desde mi posición como estudiante dialogar con ellos y poder construir de manera colaborativa todo el material creo que ha podido generar que creemos un contenido muy bueno un contenido enfocado al estudiante que le puede ser de mucha utilidad y ser muy significativo así que finalmente considero que todo ese proceso genera muchas enseñanzas que podrían ser implementadas para mejorar la formación en el entorno virtual además que en lo personal también me genera muchos aprendizajes y enseñanzas para el futuro así que lo agradezco mucho y no siento más hasta luego 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 Gracias.